Cuando me anunciaron que recibí el premio, primero no creía, porque no creía, no creía y después que lo confirmé me asusté porque digo yo, ¿cómo puede ser que haya recibido el premio? Quiere decir que están reconociendo que existe, que existe toda esta matanza, esta gente enferma, todo lo que está produciendo, las hojas, las fumigaciones, el uso de agroquímicos y la verdad es que sigo, sigo preocupada por eso y a su vez digo yo, que bueno, que bueno que voy a recibir premio y que he sido seleccionada a nivel mundial, que fue mucha gente la que se postuló y salí elegida yo. Y bueno, estoy contenta, estoy contenta.